Hoy cumpleaños Hoy cumpleaños el viento, la fauna invita a comer El sol prende velas de nuevo, dupe no piensa llover Hoy se masturban los árboles, de nada quieres saber Los frutos son derramados, adictos solo al placer Y se van, a la fiesta se van, porque no invitan, no invitan a ver Y se van, a la fiesta se van, y al hombre no invitan, no invitan ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Las palmas bailan la cumbia, gozando invitan al mar La tierra no se sacó de hoy, solo quieren festejar Y se van, a la fiesta se van, porque no invitan, no invitan a ver Prometemos, no lleva al mal, por favor les juro Comportarnos bien, porque se van, porque se van Porque se van Oh, 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 oh Las palmas bailan la cumbia, gozando y invitan al mar La tierra no se sacó de hoy, solo quieren festejar Y se van, a la fiesta se van, porque no invitan, no invitan a ver Prometemos nos llevar al mar, por favor les juro comportarnos bien Porque se van, porque se van, porque se van, porque se van Porque se van, no, no, no 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 Gracias por ver el video.